El Departamento Administrativo de Seguridad DAS, era la agencia civil de inteligencia del Estado colombiano que funcionó hasta el 2011 cuando se dio su disolución por parte del presidente Juan Manuel Santos, argumentando extra limitación en la función mediante el uso de herramientas y equipos destinados a la labor de inteligencia e investigación criminal. La agencia o fábrica como se le conocía entre los detectives, tenía como finalidad realizar labores de inteligencia y contrainteligencia, era posicionada dentro de una de las organizaciones más eficientes en Latinoamérica, ya que su operación en el extranjero era fuerte y de bajo perfil, hasta que se empezaron a destapar situaciones catalogadas como actividad reservada, Al parecer por temas y tinte político en el gobierno, contaba con agentes capacitados por los diferentes gobiernos aliados, como Israel y Estados Unidos, entre otros, su función de contrainteligencia estaba enfocada a blindar el Estado colombiano, su eficiencia se vio posterior al cierre de la agencia, cuando sin tener un cuerpo civil que recopile y procese la información de manera adecuada y eficiente Las organizaciones terroristas aprovechan el vacío y se incrementan los artefactos explosivos, ataques sistemáticos a funcionarios, planes pistola, ataque a fuerza pública y el incremento de redes de apoyo al terrorismo internacional, entre otros Adicional, esta agencia o la fábrica, realizaba labores de policía judicial a algunos casos en los que se viera afectada la seguridad nacional y pública, como son el narcotráfico, terrorismo, lavado y falsificación de dinero, tráfico de armas, tráfico de personas, corrupción, extorsión y secuestro, entre otras que se consideraran de interés para proteger la integridad del Estado y gobierno principalmente El DAS también tenía a cargo la función migratoria, que consistía en realizar los controles de ingreso y salida del país, así como llevar las investigaciones judiciales que vinculan extranjeros o falsificación de pasaporte y otros documentos de identificación para migrantes y extranjeros Además de realizar patrullas fronterizas para ejercer control soberano ante países fronterizos, asimismo, migración del DAS, contaba con equipos tácticos y convenios interinstitucionales y extranjeros que lograban que mantuviera un estatus de calidad y efectividad El DAS además tenía una función en algunas zonas del país que consistía en mantener y restablecer el orden en zonas rurales, investigar y recuperar ganado hurtado, realizar investigación a redes que falsificaban fierros para marcar ganado, entre otras, hay quienes afirman que la fama de que el DAS era rudo y no le temblaba la mano e infundía temor venia de ellos, su forma de operar según versiones, era salir de cacería y regresar con los delincuentes atados y capturados en el mejor de los Casos para el bandido Tenían una escuela de detectives rurales donde les enseñaban y entrenaban en tácticas de combate con arma y cuerpo a cuerpo, derecho, inteligencia, contrainteligencia, entrevista, entre otras, cuando no estaban en terreno, su sede eran los puestos rurales u operativos que dependían de alguna seccional en las capitales de departamento Si bien es cierto, estas eran las principales funciones del DAS, también existían otras no menos importantes, como protección, encargados de brindar servicio de escolta al presidente, a algunas personalidades gubernamentales y coordinar los esquemas de protección que tenían a cargo Unidad de técnicos antiexplosivos que surgieron con el fin de coadyuvar en la guerra contra el terror que vivió Colombia Interpol, el DAS era el enlace de Interpol en Colombia, ejerciendo labores investigativas Tendientes a desarticular redes transnacionales, investigaciones de más buscados a nivel internacional y emitirlas circulares de color de acuerdo a las directrices emanadas de la sede principal de la Policía Internacional Esta labor fue retirada y pasada a la Policía Nacional en la dirección de María del Pilar Hurtado Hay quienes afirman, que la Policía Nacional, estuvo detrás de estas funciones y realizó lobby político por muchos años para obtenerla Adicional, el DAS investigó hurto a vehículos Función que le había sido otorgada cuando los robos de autos fueron frecuentes para realizar actos de terrorismo Estas funciones fueron ejercidas en todo el territorio, con una planta de cerca de 6.000 funcionarios El DAS cumplía su función constitucional, hasta que se iniciaron los escándalos mediáticos y empezó a abrirse la puerta a su liquidación A grosso modo, estas eran las funciones del hoy extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS También llamado entre sus detectives como la fábrica Si quieres que hable de alguna agencia en particular, déjalo en los comentarios Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete Pronto tendremos más videos Hasta la próxima, somos Proyecto Agis